Hola gente de Youtube, hoy les traigo como hacer un emergido fácil y sencillo. Para esto vamos a necesitar un pedazo de caño PVC de 50, una bolsa de nylon, banditas elásticas, una pecera, papel film, ok. Manos a la obra. Lo cortamos como se ve en las fotos. Primero cortamos el caño de PVC en pedazos de unos 3 o 4 centímetros. Luego tapamos uno de los extremos con un pedacito de la bolsa de nylon y lo sujetamos con una bandita elástica. Después con un clavo o algo punzante le hacemos unos agujeros al nylon para que deje pasar el agua. Una vez ya hicimos las macetas procedemos a llenarla con tierra del jardín, colocamos los tallos de las plantas que hayamos elegido y sellamos la parte superior con un poquito de grava. Para que no ensucie mucho el agua y para que no se salga la tierra ni la planta. Una vez plantamos los tallos ponemos las macetas en la pecera y le agregamos de 2 a 3 centímetros de agua y tapamos la pecera con papel film para que mantenga la humedad dentro de la pecera. Es de mucha importancia rociar una vez al día con un rociador todas las plantas. También es importante que nunca les de la luz del sol directo ya que es una muerte segura para este tipo de plantas ya que no dejan de ser acuáticas. Siempre mantener en la sombra. Las plantas van a sufrir un proceso de adaptación. También puede que cambien de color y su crecimiento sea más lento. Las plantas que yo usé para este emergido son Higrofila corimbosa, Higrofila rosa nervin, Alternantera renequi, Musgo de llava. Bueno amigos espero les haya gustado y puedan hacer sus emergidos ustedes también.